Con mucho gusto, vámonos hasta el final Nada podrá separarnos Y nada en el mundo pueda lograrlo Nadie, no hay nadie que pueda Cambiar lo que siento, lo que estoy sintiendo Eres tú mi amor, quien te soluciona mi tristeza Y él lo quiero, pero es que me quieres Y por eso te dejaré jamás, porque yo te voy a amar Hasta el final Nada podrá separarnos No hay nada en el mundo que pueda lograrlo Nadie, no hay nadie que pueda Cambiar lo que siento, lo que estoy sintiendo Y eres tú mi amor, quien te soluciona mi tristeza Y él lo quiero, dice que me quieres Y por eso te dejaré jamás, porque yo te voy a amar Hasta el final Y eres tú mi amor, quien te soluciona mi tristeza Y eres tú mi amor, quien te soluciona mi tristeza Y eres tú mi amor, quien te soluciona mi tristeza Y por eso te dejaré jamás, porque yo te voy a amar Hasta el final Hasta el final Hasta el final Y hasta el final